Para mí usted no es cualquier persona. Por eso ayer cuando me insinuó que yo quería que Jaime trabajara en el despacho para... Bueno, es que bien, bien, no sé para qué. Pues me dolió. Y me preocupó. Padre, yo he querido mucho a Jaime, es cierto. He estado muy enamorada. Más de lo que él cree. Pero nuestra relación no funcionó. No sé por qué, pero era como si... Como si le faltara fuerza a nuestro amor. Ya. Y ahora Jaime está con Enar. Y seguramente un día se casen. Lo sé, lo asumo y... Y me alegro mucho por él. Pero padre, yo no aspiro a nada más. De verdad, tiene que creerme, porque para mí su opinión es muy importante. Y si yo no merezco su respeto, sería un golpe muy duro. Perdóname, hija. Perdóname. Seguramente fui muy duro contigo. Y de verdad que no quería hacerte daño. Solo trataba de protegerte. De evitar. De evitar un mal mayor. Y estoy muy contento de que estés conforme con el noviazgo de Jaime con Enar. Claro, padre. Yo no me voy a interponer entre ellos mientras sigan juntos. Mientras sigan juntos. Es que piensas que no van a durar. Acabas de decir que esperas que un día se casen. Sí, claro, padre. Solo una forma de hablar. Quiero decir que yo no pienso hacer nada para estropear su relación. Ya. Y si dices que a vuestro amor le faltaba fuerza, pues sería porque no tenía que ser. ¿Eh, hija? Dios y la naturaleza son muy sabios.